Hola a todos los amantes de los perros, hoy abordaremos un tema curioso. ¿Por qué nuestros adorables compañeros caninos a veces comen pasto? Acompáñanos en este video para descubrir las posibles razones detrás de este comportamiento. Comencemos. Explorando el instinto ancestral. En primer lugar, es importante recordar que los perros son descendientes de los lobos, quienes ocasionalmente consumen hierbas y vegetación. Esta conducta puede ser un reflejo de su instinto ancestral, buscando nutrientes adicionales o simplemente siguiendo un comportamiento instintivo. Una solución digestiva natural. Comer pasto también puede ser una forma de aliviar malestares estomacales. Algunos perros instintivamente consumen pastos para inducir el vómito y eliminar irritantes o mejorar su digestión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si este comportamiento es frecuente o viene acompañado de otros síntomas, se debe consultar a un veterinario. Añorando fibra en su dieta. Otra razón posible es que el pasto brinde a los perros una fuente adicional de fibra en su dieta. Si su alimentación carece de suficiente fibra, podrían buscarla en el pasto. Asegúrate de que su dieta esté equilibrada y contenga los nutrientes necesarios que son fundamentales. Un comportamiento de exploración y juego. Algunos perros también pueden comer pasto simplemente por diversión. El acto de morder y arrancar la hierba puede ser parte de un comportamiento exploratorio y de juego. Es una forma de interactuar con su entorno y liberar energía. Atención veterinaria y bienestar. Si notas que tu perro come pasto de manera excesiva o presenta otros cambios en su comportamiento o salud, es recomendable consultar a un veterinario. Ellos podrán evaluar su situación específica y proporcionar orientación profesional para garantizar su bienestar. En resumen, el comportamiento de comer pasto en los perros puede tener diversas razones, desde instintos ancestrales hasta necesidades digestivas o exploratorias. Observa a tu perro de cerca y asegúrate de brindarle una dieta equilibrada y la atención veterinaria adecuada. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más información sobre el fascinante mundo de los perros. Hasta la próxima.